Hola, muy buenas a todos y a todas. Me llamo Javier Jerez, soy graduado en Comunicación Audiovisual y Realización Cinematográfica por la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la provincia de Alicante. Tengo 38 años y quiero daros a todos la bienvenida a este podcast que se titula Lo escuché en un podcast. Todos hemos acuñado ya la expresión lo vi en YouTube. Así que yo he titulado a mi podcast Lo escuché en un podcast. Y bueno, ¿de qué voy a hablaros yo en este magazine? Bueno, pues voy a hablaros absolutamente de todo, de todo lo que sé, de todo lo que aprendo, de todo lo que se me ocurra. Voy a hablaros de cosas de astronomía, voy a hablaros de cine, voy a hablaros de videojuegos, voy a hablaros de mitos, de falsas creencias, de fantasía, voy a hablaros de efectos visuales, voy a hablaros de psicología. Tengo pensado hablaros de discos de música rebeldes, tengo pensado hablaros de autores y de personas que han hecho, hacen, siguen haciendo cosas extraordinarias. Yo de lo que no voy a hablaros es de reggaetón. Lo siento mucho. Y el tema con el que voy a empezar este magazine es un tema que ha sido muy, muy, muy importante en mi vida. Este tema y estas personas de las que os voy a hablar han supuesto para mí una fuente de inspiración constante. A día de hoy, a mis 38 años, sigo admirando las proezas y las hazañas de estos científicos de los que os voy a hablar hoy. He considerado muy oportuno hablar de este tema para empezar porque he considerado que conviene enseñárselo a las nuevas generaciones. Es muy común, es normal que las cosas que ya han cumplido 20, 30 años vayan quedando atrás. No pasa nada, forma parte de nuestro día a día. Pero para eso está la memoria histórica. De vez en cuando conviene sacar a la luz, rescatar aquellas proezas técnicas, avances de la ciencia o simplemente hitos extraordinarios de los seres humanos que puedan ayudarnos a nuestro presente. Y por qué no refrescárselo a las personas mayores, a las personas incluso que lo vivieron en persona. Pero que por algún motivo, por avatares de la vida, van perdiendo ilusión, se van apagando y nos vamos a dar todos un chute de energía, nos vamos a dar todos un chute de humildad y vamos a coger aire para aguantar todo esto que nos está cayendo encima. Así que una vez hechas las presentaciones, os diré que hoy voy a hablaros de un píxel de una fotografía hecha en el espacio. Nos trasladamos rápidamente al año 1975, año en el que se estrena la película de Steven Spielberg, Tiburón. En ese año la NASA empieza a planear lanzar al espacio la sonda Voyager 1 y Voyager 2, que fueron en su época las sondas más modernas que la NASA había construido. El director del proyecto fue John Cassani y las dos sondas fueron construidas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, cuyas siglas en inglés es JPL, y fueron lanzadas por la NASA en el 77, dos años después. El año en el que se estrena la Guerra de las Galaxias, no Star Wars, que es como las llamamos ahora. En aquella época en España nadie las llamaba Star Wars. Se llamaban la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Fueron lanzadas en el año 1977 porque en el año 75, tan solo dos años antes, se produjo una alineación de los planetas. La NASA tenía que aprovechar esa alineación de los planetas para una cosa que contaré un poco más adelante. Esta alineación de los planetas sucede cada 175 años, es decir, la última vez que pasó, el presidente de los Estados Unidos era Thomas Jefferson en el año 1801. El 5 de septiembre y el 20 de agosto del 77 fueron lanzadas por el cohete Titán 3E. La prensa se hizo un lío a la hora de nombrarlas. Porque lo lógico sería pensar que en agosto fue lanzada la 1 y en septiembre fue lanzada la Voyager 2. Pero en realidad se lanzaron al revés. En agosto se lanzó la 2 y en septiembre se lanzó la 1. Esto fue una decisión de la NASA porque sabían que las sondas iban a ser recordadas por el orden en el que llegaran a Júpiter, no por el orden en el que fueran lanzadas. Es por eso por lo que fueron lanzadas al revés. Porque la Voyager 1 iba a adelantar a la 2. La Voyager 1 pesa aproximadamente 721 kilos. Es más o menos el peso de un coche ligero. Y la Voyager 2 pesa 825 kilos. Fueron lanzadas aprovechando la alineación de los planetas porque la sonda viaja mediante una técnica que se conoce como asistencia gravitacional. Para llegar hasta Urano la sonda no puede ir autopropulsada. Como ya sabéis en el espacio uno no puede frenar. Uno no tiene una palanca de freno o unos paracaídas para frenar. Por lo tanto la única manera de frenar un objeto y que se quede en órbita es mediante un complejísimo cálculo en el que las sondas tienen que entrar en órbita. Cuando la NASA intenta poner en órbita un satélite en la Luna, como ya sabéis la Luna se mueve, se desplaza en órbita alrededor de la Tierra. Por lo tanto uno no puede lanzar un objeto en línea recta hacia la Luna porque cuando el objeto llegue a la Luna, la Luna ya se habrá ido. Es como si intentáramos tirar un dardo a una diana que se mueve. En el tiempo en el que el dardo se desplaza por el aire, la diana se ha movido y cuando el dardo llegue se encontrará con que la diana no está. Por lo tanto ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular un poquito hacia el lado en el que se está moviendo la diana y tirar el dardo al vacío. Calculando que cuando el dardo llegue al sitio la diana habrá llegado a la trayectoria de nuestro dardo y por lo menos conseguiremos dar en el blanco. Pero ¿os imagináis lo difícil que tiene que ser intentar dar con ese dardo en la diana mediante ese cálculo? Pues así es como son lanzadas las sondas y así es como son puestas en órbita. Es muy importante saber por qué la NASA lanzó esta sonda aprovechando esa alineación de los planetas que sucede cada 175 años y para ello agarraros porque nos vamos de viaje. La asistencia gravitacional es una maniobra que tiene que ver con la gravedad de los planetas. Se utiliza para acelerar las naves y que consigan llegar lo antes posible hasta el siguiente planeta o a un satélite o a un asteroide. Se trata de acercarte lo máximo posible a un planeta sin llegar a quedarte en órbita en él y este fenómeno acelera la nave considerablemente. Un buen ejemplo de esto sería la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué la Estación Espacial Internacional no se cae a la Tierra? Bueno, pues resulta que sí se cae. Con el tiempo, con cada órbita, va perdiendo un poquito de velocidad y los científicos de la NASA tienen que ir de vez en cuando acelerándola para que se mantenga en una órbita estable. Dado que si se la dejara, la Estación Espacial acabaría cayendo en la Tierra. Pero si se la acelera demasiado, acabaría saliendo despedida. Cuando los científicos de la NASA intentan llegar a un planeta a la mayor velocidad posible, no se lanza la sonda a esa velocidad, sino que se la hace pasar cerca de un planeta para que gane velocidad. Otro buen ejemplo sería lo que hacen los lanzadores de martillo. Los lanzadores de martillo giran sobre su propio eje y luego sueltan la bola de hierro. Esta bola sale disparada a mucha, mucha mayor velocidad que si la hubieran lanzado estando totalmente quietos. ¿Qué es lo que hace la sonda cuando llega, por ejemplo, a la órbita de Marte? Si la intención es quedarnos en órbita en Marte, los cálculos que la NASA ha realizado son que la sonda llegue a la velocidad concreta para que se quede orbitando en el planeta. ¿Pero qué sucede si rozamos el planeta a una suficiente velocidad como para que la sonda escape? Pues no solamente escapa, sino que gana velocidad. Pero para que un cuerpo gane velocidad, otro la tiene que perder. Por lo tanto, en cuanto la sonda pasó por Júpiter, la aceleró considerablemente, pero Júpiter perdió 30 centímetros de órbita cada 100.000 millones de años. Eso significa que dentro de 100.000 millones de años, Júpiter estará 30 centímetros más cerca del Sol, lo que para Júpiter significa nada, a la sonda le supuso una aceleración del 50%. Eso significa que llegó a Saturno en la mitad de tiempo de lo estipulado. Una vez la sonda llega a Saturno, hace exactamente lo mismo. Coge la fuerza de gravitación que tiene este planeta y lanza a la sonda a mayor velocidad todavía de la que entró. Por lo tanto, conseguimos que la sonda vaya ganando velocidad a medida que va pasando de planeta en planeta. Esto es lo que hizo la sonda New Horizon para poder llegar a Plutón en un periodo de tiempo asequible de 9 años, dado que si la sonda hubiera ido en línea recta hasta Plutón sin utilizar la asistencia gravitacional como técnica de aceleración, la sonda habría tardado por lo menos 30 años en llegar a Plutón. Gracias a esta maniobra, las sondas Voyager 1 y Voyager 2 recorrieron entero el sistema solar en un periodo de 12 años. Y este es el motivo por el cual se aprovechó la alineación de los planetas que sucedió en 1975. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 iban equipadas con un disco de información, pero antes la NASA hizo un ensayo, y para eso tengo que hablaros de las sondas Pioneer. La sonda espacial Pioneer fueron las primeras sondas del programa de exploración espacial de la NASA. Fueron lanzadas desde Cabo Cañaveral el 5 de abril de 1973. Después de atravesar con éxito el cinturón de asteroides, el 19 de abril de 1974 se ajustó su velocidad para situar su trayectoria cerca de Júpiter. Durante el sobrevuelo de Júpiter, el 4 de diciembre del 74, obtuvo imágenes de la Gran Mancha Roja, realizó las primeras observaciones de las regiones polares y determinó la masa, por ejemplo, de Calisto, la luna de Júpiter. Estas sondas llevaban una placa que sirvió como ensayo para las placas de las que os voy a hablar luego. La placa de las Pioneer fue diseñada por Carl Sagan y Fran Drake, siendo dibujada la información que aparecía en esa placa por la artista Linda Salzman Sagan, que era novia en aquel momento de nuestro amigo Carl Sagan. Tanto el director del proyecto, Fran Drake, como Carl Sagan y la dibujante Linda Salzman pensaron en crear unas figuras humanas que nos mostraran tal y como somos, por lo tanto las figuras hubo que dibujarlas desnudas. Esto sirvió como ensayo para lo que luego veríamos en las sondas Voyager. El periódico Chicago Sun Times hizo una publicación de la imagen de esa placa, pero la gente comenzó a quejarse de que las figuras aparecieran desnudas. Con cada tirada iban borrando un poquito más de los genitales de esas dos figuras y en la tirada del periódico de la tarde, las dos figuras aparecían totalmente sin genitales. En un diario de Los Ángeles, un lector envió una carta quejándose de que el gobierno gastara dinero de los contribuyentes en enviar al espacio indecencias. Con toda la información recabada por las sondas Pioneer y con ese primer ensayo de la placa que daba información sobre cómo somos los seres humanos a unas posibles inteligencias extraterrestres, se creó un comité para que las sondas Voyager llevaran una placa no sólo con dibujos, sino esta vez con información integrada. En el momento en el que se decidió que estas sondas iban a viajar por el espacio eternamente, Carl Sagan decidió que era una oportunidad extraordinaria para hacer algo que no se había hecho nunca, ¿no? Como él lo llamó, para meter un mensaje en una botella y tirarlo al mar. Carl Edward Sagan nació en Nueva York el 9 de noviembre de 1934. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. También es conocido por ser el escritor y presentador de la serie Cosmos, cuyo máximo objetivo era acercar la ciencia a la gente de manera fácil y asequible. La idea era poner en cada una de las sondas un disco de oro con información. Para eso, Carl Sagan le pidió ayuda a Ann Druyan. Ann Druyan nació en Queens el 13 de junio de 1949 y es una activista y escritora. Y como muchos ya sabéis, fue la novia de Carl Sagan y, posterior, viuda. Andruyan fue la encargada de decidir qué mensajes de música e imágenes de fotografías iban a ser incluidas en el disco. Esto suponía una reflexión a la que nunca se había enfrentado la NASA. La reflexión es tan sencilla como qué imagen queremos que tengan, unos posibles extraterrestres de nosotros. ¿Qué tipo de imágenes compartimos? ¿Qué tipo de información les damos? ¿Ponemos nuestras guerras? ¿Ponemos nuestras armas? ¿Ponemos todos nuestros avances tecnológicos, aunque algunos de ellos tengan aplicaciones o connotaciones negativas? ¿O damos solamente una imagen positiva de nosotros? ¿Queremos que los extraterrestres sepan que hemos inventado la bomba atómica? ¿Queremos que los extraterrestres sepan que hemos vivido episodios bélicos dramáticos? Por lo tanto, Andruyan decidió que la mejor manera de lanzar un mensaje a posibles inteligencias artificiales era, evidentemente, omitir toda la parte negativa de los seres humanos. Y decidió crear una historia, una historia lineal. Decidió comenzar con sonidos que evocaran la formación de la Tierra. Sonidos de tormentas, de volcanes, sonidos de lluvia, sonidos de ríos, de cascadas. Poco a poco ir incluyendo en esos sonidos los sonidos de la vida, los primeros animales, ¿no? Es decir, sonidos de pájaros, sonidos de reptiles... Hasta poco a poco ir llegando a los sonidos que hacemos los humanos. Como por ejemplo, el llanto de un bebé, las primeras palabras de una madre a su hijo. Y luego sonidos tecnológicos, sonidos de artefactos que evocaran a la revolución industrial. Sonidos mecánicos, hasta llegar, por ejemplo, a sonidos de reactores de aviones. De esta manera, Andruyan estaba lanzando un mensaje de la evolución de la vida en la Tierra. Andruyan estaba totalmente sobrecogida ante la idea de que otros seres pudieran llegar a escuchar aquel mensaje. En sus propias palabras y citándola textualmente, nos sentíamos como si formásemos parte del comité de selección del Arca de Noé, decidiendo qué música y qué sonidos del planeta iban a tener vida eterna durante miles, millones de años. Nos lo tomábamos como una tarea sagrada y feliz. ¿Y cómo saben los extraterrestres cómo reproducir ese disco? Pues se incluyó en la sonda una aguja, un fonocaptor, como los de los reproductores de discos de vinilo. Y claro, ¿y con qué lenguaje? Le decimos a los extraterrestres cómo reproducir el disco. Pues, obviamente, con el lenguaje del universo, es decir, con las matemáticas. Mediante símbolos, se orientaba a posibles receptores inteligentes sobre en qué dirección se debe reproducir el disco, de dentro a fuera, y sobre todo, a qué velocidad. Decidir qué música iba a ser incluida en el mensaje fue todo un quebradero de cabeza. Todos pensamos automáticamente en la música de Bach, de Mozart, de Beethoven, pero era injusto dejar atrás, era injusto dejar fuera de ese disco, por ejemplo, la música de los Beatles o músicas folclóricas. Como curiosidad, os diré que entre el espacio que hay, entre la etiqueta del disco y el comienzo de la parte sonora, hay un mensaje que reza para los músicos de todos los mundos y de todas las épocas. En una entrevista que le hicieron a Andruyan, contó que Beethoven, el famoso compositor de música clásica, dijo una vez, ¿qué pensarían de mi música en Urano? ¿Llegarán a conocerme? Andruyan incluyó música de Beethoven en el disco como agradecimiento al compositor por su obra y repercusión en la historia y por contribuir con la ciencia de su música a hacer de éste un mundo mejor. En dicho disco se incluyó la palabra hola en 59 idiomas humanos, porque también se incluyó la palabra hola en el lenguaje de las ballenas. Además del sonido de las neuronas de una mujer enamorada, concretamente, el sonido de las neuronas enamoradas de Ann Druyan, que se enamoró perdidamente de Carl Sagan y terminaron siendo marido y mujer. En el momento en el que se tenía claro qué música iba a ser incluida, qué imágenes iban a ser incluidas, qué tipo de información se le iban a dar a los extraterrestres, las ondas fueron lanzadas, como ya he dicho, el año en el que se estrena la película Star Wars. Este dato es importante para que tengamos un buen contexto histórico. ¿Qué tipo de aroma había en la sociedad? La ciencia ficción existe desde hace siglos. Todos conocéis, por ejemplo, las obras de Julio Verne como De la Tierra a la Luna. Pero el aroma que se mascaba en aquella época, tanto en Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo, era la imagen de que todo era posible. Hacía muy poquito que el hombre había llegado a la Luna. Los efectos especiales de Hollywood estaban dando como fruto películas tan revolucionarias como 2001 Odisea del Espacio o la citada Star Wars. Antes de las misiones Voyager, por ejemplo, no se sabía nada sobre la mancha roja de Júpiter y sobre las superficies de las lunas de Júpiter y Saturno. Gracias a ellas conocimos que la gran mancha roja es en realidad una tormenta. La mancha roja la vio Galileo por primera vez con su famoso telescopio, pero el pobre no sabía lo que era. Se pensaba que era un cráter o se pensaba que era una anomalía en la superficie sólida. Hoy día sabemos que la superficie de Júpiter es gaseosa. Cuando la sonda pasó también por Saturno, se descubrió que los famosos anillos eran en realidad partículas de hielo y polvo. Se descubrieron en la superficie de Saturno vientos a chorro cinco veces más rápidos que los de la Tierra. Por primera vez se vieron también multitud de lunas y satélites orbitando a Saturno, que no son visibles desde la Tierra, a excepción de la luna Titán, que es la luna más grande que tiene Saturno, que sí que se puede ver desde la Tierra con un buen telescopio. Una vez la sonda llegó a Urano, se descubrió que el eje polar de Urano, es decir, aquel eje con el cual el planeta gira sobre sí mismo, apuntaba horizontalmente hacia el Sol. Esto puede indicar que sufrió un fuerte impacto en algún momento de su historia. En 1989 la sonda llega a Neptuno tras 12 años explorando nuestro sistema solar. Neptuno está tan lejos que la NASA no sabía nada sobre el planeta, no sabían qué esperar de él. Con los telescopios. Y si tenemos en cuenta la época, el planeta no es más que una manchita azul en la imagen de nuestro ocular. El hallazgo más sorprendente que hizo la sonda fue que la luna de Tritón orbita en la dirección contraria en la que giran los satélites con respecto a su planeta anfitrión. Os pongo un ejemplo. La luna orbita a nuestro planeta en la misma dirección en la que la Tierra orbita al Sol. Esto se conoce como efecto torque. Gracias a las sondas Voyager descubrimos que las posibilidades de que Plutón sea una luna rebelde de Neptuno son muy altas. Esto explicaría por qué ese planeta tan pequeñito orbita tan lejos con respecto al Sol. De hecho, se descubrió que la luna Tritón es muy, muy, muy parecida a Plutón en cuanto a composición. Las sondas actualmente viajan a una velocidad de entre 25.000 y 30.000 kilómetros por hora. Las sondas nunca volverán. Son el ingenio humano que más lejos ha viajado en la historia. Son literalmente embajadores de la humanidad en la galaxia. Si las sondas no son recibidas nunca por nadie ni por nada, serán al menos un mensaje de cómo nos vemos a nosotros mismos. Un reflejo de cómo nos gustaría ser recordados por nuestras proezas por encima de nuestros defectos. Como ya he contado antes, el comité se vio en la tesitura de tener que omitir la información negativa sobre los humanos. El simple hecho de que la NASA haya enviado la sonda solamente con aquellos elementos positivos sobre los seres humanos dice mucho sobre la psicología que hay detrás de esta misión. Supone una metáfora filosófica muy interesante. Carl Sagan comenzó una campaña en los años 80 para intentar que las cámaras de las Voyager se giraran hacia la Tierra y captaran una fotografía. La NASA le decía a Carl Sagan que para qué iban a girar las sondas si total la fotografía no iba a captar absolutamente nada. Que solo serían píxeles irreconocibles y manchitas en la imagen. Carl Sagan insistía en que la maniobra era de vital importancia porque suponía una oportunidad única de tomar una fotografía de cómo nos verían precisamente esos posibles extraterrestres que acabaran captando las sondas Voyager y leyendo nuestros famosos mensajes. Los responsables de la misión insistían en que lo único que se conseguiría con esa peligrosa maniobra de girar las sondas sería, como mucho, un puntito azul en un vasto telón negro. Tras casi 10 años insistiendo, consiguió que las cámaras de las sondas tomaran una fotografía lejana de la Tierra. Carl Sagan sabía perfectamente que la imagen sería una oportunidad sin precedentes para reflexionar. Cuando vieron la fotografía se dieron cuenta de que aparecía un pequeño píxel de color azul. Ese píxel era el planeta Tierra. En el momento en el que decidí, en el momento en el que me embarqué en este proyecto, no sabía por dónde empezar. Y me pareció una manera preciosa comenzar e introducir a mis posibles oyentes que a la hora de lanzar este mensaje me siento exactamente igual que la NASA cuando lanzó las sondas Voyager. Yo no sé si realmente la gente va a escuchar o la gente no va a escuchar, pero me sentía moralmente motivado a lanzar un mensaje. El motivo por el cual me pongo delante del micro y comienzo a hablar es porque la reflexión que Carl Sagan realizó sobre este pálido punto azul, como él la llamó, me ha servido como motivación a lo largo de mi vida. Me ha servido como inspiración a la hora de afrontar todas y cada una de las cosas negativas que todos vivimos en la vida. Actualmente nos encontramos sumidos en una pandemia debido al virus COVID-19 que nos ha pillado a todos muy descolocados. Todos habíamos leído y habíamos visto documentales acerca de la peste bubónica. Todos hemos oído lo mal que lo pasó la gente en las famosas guerras mundiales. Todos recordamos la tragedia de Chernóbil en el año 1986. Todos recordamos el tsunami del 2004. Nos acordamos de los atentados del 11S, pero parece que son cosas que se han quedado lejanas y que le suceden a otros. Esta pandemia, como es precisamente una pandemia que viene de la palabra pandemonium, que significa todos los demonios, precisamente afecta al planeta Tierra entero. Por lo tanto, esta vez estamos unidos en un mismo problema. Esta vez no es una guerra que esté sucediendo en Europa. Esta vez no es un atentado que esté sucediendo en Nueva York. Esta vez no es un tsunami que esté sucediendo en Filipinas o en Japón. Esta vez no es un reactor nuclear que esté afectando a una vasta región. Esta vez es algo que nos está afectando a todos. Por lo tanto, he considerado que las misiones Voyager y la reflexión que hizo Carl Sagan puede servir como ayuda alentadora para que tengamos una perspectiva lejana, para que nos alejemos un poquito de nosotros mismos y nos veamos desde arriba. Lo que Carl Sagan escribió es una de las más famosas reflexiones que ha dado la ciencia. Como ya he dicho, ha supuesto para mí la inspiración para comenzar esta aventura llamada Lo escuché en un podcast, ya que me he sentido exactamente igual que las ondas Voyager. Me he sentido viajando, lanzando un mensaje que he intentado que sea lo más positivo y lo más enriquecedor posible. Carl Sagan falleció en Seattle el 20 de diciembre de 1996 de leucemia, dejando como viuda a Anne Druyan, a la responsable de los famosos mensajes que van incluidos en las sondas Voyager 1 y Voyager 2. El legado que Carl Sagan nos deja no es solamente su labor en las misiones espaciales de la NASA, sino también lo mucho que ha luchado por acercar la ciencia a todo el mundo. En cada uno de los podcasts haré una recomendación de un libro y una película con respecto al tema del que hayamos hablado. La recomendación del libro es el libro Contact, escrito por el propio Carl Sagan, de cuyo libro se hizo una película protagonizada por Jodie Foster y dirigida por Robert Zemeckis. La película que voy a recomendar en este caso es 2001 Odisea en el espacio, del director Stanley Kubrick. Y la película Interstellar dirigida por Christopher Nolan del año 2014. El legado que más influencia ha tenido para mí de Carl Sagan es sin duda su reflexión conocida como el pálido punto azul. Reflexión que ha servido como inspiración para miles y miles y miles de personas que como yo amamos y abrazamos la ciencia por encima de todas las cosas. Gracias a la fotografía que tomó las sondas Voyager, Carl Sagan escribió esta famosa reflexión. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. Todos aquellos a los que queremos. Todos a los que conocemos. Todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas en él. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector. Cada héroe y cobarde. Cada creador y destructor de la civilización. Cada rey y campesino. Cada joven pareja enamorada. Cada madre y cada padre. Cada niño con esperanza. Cada inventor y explorador. Cada profesor de valores. Cada político corrupto. Cada superestrella. Cada líder supremo. Cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí. En una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La tierra es un escenario muy pequeño, en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores que para con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción, de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel, infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos. Cuántas ganas de matarse los unos a los otros. Cuán ferviente su odio. Nuestras poses. Nuestra imaginada autoimportancia. Las ilusiones de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo. Todo eso se ve cuestionado por ese pálido punto azul. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a venir ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no hay mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad. Y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul. El único hogar que hemos conocido jamás. Mientras estaban ustedes escuchando este podcast, la sonda Voyager ha viajado 35.700 kilómetros. Mi nombre es Javier Jerez. Bienvenidos a Lo escuché en un podcast. Sean felices y sobre todo, hagan felices. Muchísimas gracias.